La tendencia natural es como, ah, esto no funciona y lo dejamos de lado, sino que justamente por cultivar esa parte o tener buenas raíces, desarrollar esas raíces significa que no cualquier dificultad no va a tirar, como un árbol, ¿no? Si no tiene buenas raíces va a venir un viento fuerte y lo va a voltear muy fácilmente. Entonces, esta práctica de los Mahatma, Satatam Kirtayantumam, siempre cantando mis glorias, día a día, va a hacer que este Mahatma tenga su efecto. Generalmente los Mahatma hacen eso, no se dedican a cosas externas. Entonces, otro aspecto que está dedicado al servicio devocional. Servicio devocional, como dice Bhakti, significa amor y devoción. Ellos, como se decía en el significado, que este proceso se practica con alegría. En una parte que cuando leía a mi esposa Mahasundari, decía, del significado Prabhupada decía eso, que este proceso se practica con alegría. Si alguien está practicando este proceso y no está alegre, es porque algo está fallando. Algo estamos haciendo mal o estamos negligenciando algo. Entonces, es importante también utilizar la inteligencia y ver, a ver qué está pasando. O preguntarle a personas que tienen más experiencia en la práctica y de esa manera ajustar y poder continuar gradualmente. Otro aspecto es que, de este verso, es que esas grandes almas adoran a Krishna perpetuamente con devoción. Si bien la palabra devoción es importante, porque tiene que ver con el desarrollo del amor y devoción, yo puedo hacer todo este proceso externamente. Y si no está ese ingrediente, es como Krishna o la suprema personalidad de Dios, no se va a acercar. En el capítulo 2 de este mismo libro, Bhagavad Gita, en el verso 24, sección del 20 al 24, habla sobre un aspecto de la suprema personalidad de Dios como Bhakta Bhaksala, que es el que no duda en servir a su devoto. En esa situación, Arjuna, quien es un personaje principal de esta historia, y Krishna, también es el personaje importante de esta historia, Arjuna le pidió a Krishna que lo llevara al medio del campo de batalla. Y en el medio del campo de batalla, Krishna no dudó en llevar a su devoto. Generalmente, cuando vemos una limusina que viene y para, decimos que la parte más importante es la persona que va a bajar, no el cochero. Entonces Krishna, en este aspecto, es el cochero, se pone como secundario. Y la parte más importante, en este aspecto, sería su devoto, Arjuna. Entonces, este aspecto de Bhakta Bhaksala, de que tiene Krishna, es que no duda en servir a sus devotos. Entonces, a lo que voy es que Bhakti, que me adoran perfectamente con devoción, solamente los devotos van a ser, digamos, como van a tener un favor extra por tener esa devoción. ¿Por qué hay una relación? Si no hay relación, no hay compromiso. ¿Por qué tengo que responder si no te estás esforzando por una relación? La relación significa de dos o más, y hay un intercambio, ida y vuelta. Entonces, estas serían las características que tienen los Mahatma. Bueno, después, otro como aspecto, habla de lo que es el aspecto personal e impersonal. ¿Querés hablar un poquito? Sí, habla, bueno, del aspecto personal. Traupan el verso está mencionando, ¿no? Que en realidad, para poder tener una relación con una persona, Dios también tiene su aspecto personal, ¿no? Tiene su aspecto impersonal y su aspecto personal. Y para poder tener una relación necesitamos cultivar el aspecto personal con Dios, ¿no? Y para eso es el proceso del servicio devocional y el canto, entre otras cosas, ¿no? El Shravanam Kirtanam, o sea, escuchar y también cantar. Y hoy queríamos hablar un poquito acerca de, o también con ustedes, junto con ustedes, hacer un poquito de, bueno, de Kirtan, porque de Yapa no hay Yapa, ¿no? De Kirtan más que nada. Bueno, cantar todos juntos y ir viendo el aspecto para poder mejorar nuestro canto, porque el canto es lo que nos va a conectar con Krishna, ¿no? Es ese link directo con la suprema personalidad de Dios, con el aspecto personal de Dios. Entonces, un poco la idea es, nosotros, bueno, acabamos de venir de India, venimos con mucha inspiración, y estuvimos, bueno, con grandes almas, Mahatmas, discípulos de, bueno, hace Bhaktivanta Suamishi la Prahupada, que es nuestro fundador acharya, y tuvimos la posibilidad de compartir mucho tiempo con estas grandes almas, y sobre todo viendo estos aspectos de la Yapa y del Kirtan. Entonces, de acá hay alguien que, todos están cantando Yapa, hay alguien que todavía no comenzó a cantar Yapa, o que está cantando... Ah, ok, por eso estoy preguntando. ¿Alguien no entiende lo que es cantar Yapa? Uno, dos, tres... Ah, le diste una Yapa. La Yapa es, bueno, Yapa mala, en realidad. Bueno, es un rosario, un rosario que tiene 108 cuentas, 108. ¿Sí? Y eso lo utilizamos para cantar el Mahamantra Hare Krishna, que estuvimos cantando recién. ¿Vieron que recién cantábamos? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estuvimos cantando todos juntos en la forma de Kirtan. O sea, la forma de Kirtan es cuando nos sentamos todos juntos y cantamos en grupo. Es un canto grupal, es muy poderoso en esta era. Dicen que el canto así grupal es el proceso por el cual podemos llegar a la liberación y alcanzar amor por Dios. Ah, gracias. Bueno... Esta es la mala, Rosario de 108 cuentas. Entonces, cada vez que nosotros pronunciamos el Mahamantra, cantamos, o sea, sobre una cuenta y después pasamos a la siguiente. Y así. ¿Sí? Hasta hacer... Hasta hacer todo... Hasta dar toda una vuelta. Eso es lo que llamamos una ronda. ¿No? ¿Hay alguien que esté cantando... o que todavía no está cantando y quiere empezar a cantar? ¿Yapa? ¿Vos ya cantaste alguna vez o no? Sí. El otro día vino a meditación. Ah, bien. Sí. Bueno, pero ya cantaste, tuviste la experiencia. Sí, tuve la experiencia. ¿Y? Y la abuela... ¿Eh? El martes. Y la abuela... Y la abuela de... ¿Quién es la abuela de quién? De Yaganathriya. Ah, de Yaganathriya. Que levantó la manita. Y ya te regaló una mala, Yaganathriya. Bien. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hablar sobre cinco cualidades que tienen que estar cuando cantamos Hare Krishna. Muchas veces, también, los que cantamos hace un tiempo, cantamos y cada tanto necesitamos hacer como una... Bueno. Parar y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy cantando? ¿No? Hacer como un stop y ver qué está pasando. No stop de cantar, sino stop de reflexionar un poquito. ¿No? Porque se puede volver un poco mecánico. ¿No? Porque, bueno, imagínense que un mantra se repite una y otra vez. Una y otra vez. ¿No? Entonces, podemos estar cantando Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. ¿Qué? ¿Qué hora es? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama. ¿Quién te llamó? Hare Krishna, Hare Krishna. Y estar haciendo otras cosas, estar distraídos. Mahatma Maharaj habla, tiene una lista de todas las yapas posibles. Yapa televisiva. Son buenísimas. Celular. ¿Eh? Yapa celular. ¿No? Cuando estás mirando el Facebook y mientras tanto estás terminando las rondas. Limpieza. ¿Eh? Limpiando. Uno está, Hare Krishna, Hare Krishna invadiendo un lugar. Yapa jardín. Arreglar las plantas. Yapa jardín. El radar. ¿El radar? ¿El radar? El radar. Yapa radar. Bueno, hay muchos tipos de yapa, entonces por ese motivo necesitamos cada tanto siempre ver, hacer como una autoevaluación de cómo, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos cantando nuestra yapa. Y para los que quieren empezar a cantar también les viene bien, porque son unas cualidades que son buenas para ya empezar cantando con la conciencia adecuada. Entonces, sí. No, voy a contar una que me pasó a mí. Recuerda, en un tiempo estuve viviendo en una granja y tenía que hacer una actividad que estaba vinculada con arreglos y necesitaba tornillos y no tenía. Me acuerdo que en la mañana me levanté y cuando estaba en este proceso de cantar el yapa mala, estaba, estaba, por ejemplo, ¿no? Estaba en alguna parte del mala, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Claro. En realidad no es mala, es buena. Mala es, digamos, como en India, es el término que se refiere a Rosario, para que nosotros podamos comprender, pero en realidad… La yapa buena. Exactamente. Entonces estaba, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare… Y en un momento estaba, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, tornillo. ¿Qué pasó? ¿No? Como tenía en mi cabeza, estaba pensando en lo que tenía que arreglar y como tenía necesidad de tornillo, necesitaba tornillo. Hare Krishna, Hare Krishna, tornillo. No, como ese sería un caso de yapa desatenta. ¿Yapa de qué? Desatenta. Estaba pensando más en, digamos, en lo que tenía que hacer que en la actividad que estaba haciendo. Claro, para poder estar, para poder realmente… Acá dice, siempre están cantando mis glorias y para poder mantenernos siempre cantando, necesitamos absorción, necesitamos tener un gusto y para eso necesitamos conocer a la persona que es Krishna, ¿no? Y por eso escuchamos clases, hacemos otras cosas, estamos con devotos, escuchamos clases de devotos más avanzados, leemos… Todo eso es un proceso de poder empezar a conocer a esta persona que se llama Krishna, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar y cuando nos juntamos en Kirtan también a cantar todos juntos, eso nos da… Es tan potente, justamente, es el remedio para esta era que cuando nos sentamos todos juntos a cantar es mucho más fácil de sentir un gusto, que eso sería Kirtan, que cuando nos sentamos de manera solitaria, que sería yapa, que es cuando estamos solos. Un discípulo de Sheila Prabhupada siempre decía, yapa es como mirarnos en el espejo, ¿no? Y bueno, a veces, cuando uno se mira y se autoevalúa, no todo lo que vemos es lindo, ¿no? Entonces, el proceso de la yapa, en general, para muchos devotos, no digo para todos, pero en general, cuesta un poquito más. Y el proceso de Kirtan es más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, la primer cualidad es cantar atentamente, el canto atento sería la atención, eso tiene que estar. Porque en general, cuando estamos haciendo algo que nos gusta mucho, estamos absortos en algo, el tiempo se pasa volando, ¿no? Cuando miramos el reloj, decimos como ya pasó el tiempo. Y cuando cantamos yapa, si estamos pensando, bueno, a ver, si estamos enfocados en cuándo va a terminar la yapa, más que… No estamos absortos. Ahí ya es una forma de darse cuenta que, más que nada, estamos siendo conscientes de cuándo vamos a terminar. ¡Terminé! Y me pongo, no sé, a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, para poder lograr esa absorción, necesitamos también hacer otras actividades que nos nutran, ¿no? Como el Kirtan, como escuchar clases, estar en compañía de personas más avanzadas que sí tienen ese gusto y que nos pueden dar, nos pueden transmitir ese gusto a nosotros. Bueno, entonces, escuchar atentamente, una cosa que nos puede servir mucho, que vimos también en India en este retiro, es escuchar el mantra. Suena muy obvio decir, escuchar el mantra. Sí, sí, lo estoy escuchando. Pero no necesariamente lo estamos escuchando, ¿no? En India había un devoto que estaba cantando por primera vez, en realidad hace un año que estaba cantando. Y nosotros terminábamos las rondas y él… No, no terminábamos las rondas, él en una hora ya había cantado 16 vueltas a este rosario. 16 vueltas, que en general esto toma una hora y media, cantar 16 vueltas. Una hora y media a dos. De una hora y media a dos. Y él en una hora terminaba. Y estábamos todos sorprendidos, decíamos, ¿cómo hacés para cantar tan rápido? Y después, entonces nos pusimos así, a ver, cantá, y nos pusimos a escucharlo cuando él cantaba. Y cuando él cantaba, no se entendía lo que él cantaba, lo cantaba tan rápido, a tanta velocidad, que realmente no se entendía el maja mantra. Entonces, para poder cantar atentamente, hay que escuchar. Y escuchar implica escuchar cada sílaba del maja mantra, ¿no? Son 32 sílabas que después se dividen. En la primera parte, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, se divide, son 16. Y de esas 16, cada línea tiene cuatro, y cada palabra tiene dos sílabas. Toda esta matemática, ¿para qué es? Para que cuando nos ponemos a escuchar, realmente estemos, ja, re, son dos sílabas. No, es ja, re, ahí son dos sílabas. Y así, entonces ponemos nuestra atención realmente en escuchar el mantra. Solo eso. Lo vamos a hacer ahora todos juntos, ¿sí? Sí. Bueno, pero en forma de Kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna ¡Gracias por ver el video! 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 No, sino que no es ese aspecto que queremos remarcar, sino que uno está sirviendo al santo nombre, uno está sirviendo a los devotos. Entonces, por eso, este aspecto, este tercer punto es muy importante también. Y el cuarto punto es ser dulces. Ser dulces. Esto, bueno, me hace acordar un poquito que en India mi maestro de armonio es bengalí. Y cuando canta, canta con una dulzura que no se puede creer. Y para mí era, a mí a veces me costaba las clases con él, porque él es muy minucioso. O sea, vos estás tocando y cantando y te frena. Y ahora qué pasa, ahora qué hice mal, ¿no? Y él te corrige hasta la pronunciación del mantra, o sea, no es jaré. O sea, yo decía, bueno, pero cuando uno canta, yo vengo con un poco esa idea de, bueno, cuando vos cantás, improvisás y tal vez haces jaré, eh, eh, y todo vale. Y bueno, como más con una idea más occidental. Y él decía, no, jaré así no, es jaré. Y era muy sutil lo que me corregía. Pero él me decía siempre, así es más dulce. O sea, todo el tiempo es más dulce. Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Es como cuando hacemos, no sé, hacemos una preparación dulce para alguien que queremos. Y bueno, la preparación dulce, tiene que ser dulce, ¿no? Le vamos a poner dulce de leche, o sea, lo vamos a hacer atractivo. Se refiere a eso, ¿no? Ser dulce. O sea, se refiere también a hacer de esa ofrenda, a hacer de ese canto algo atractivo para el Señor. O sea, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien más allá? Muy dulce. Una vez uno de los sirvientes decide a Prada Padra que se dedica a la adoración de la edad, que todavía continúa, debe llevar casi ya...